Hola mis queridos amigos de Kisimi, seguimos aquí en el mall de tu preferencia, el mall Plaza del Sol de Kisimi con esta fabulosa rifa cortesía de Welfi Reality, tu broker local en Kisimi. ¿Qué estamos rifando Sabrina? Dos fabulosos premios, un televisor Samsung 43 cc y una Galaxy Tab, para que no te lo pierdas y ven corriendo registrando. Ven, coloca tu nombre, es completamente gratis y te llevas unos caramelitos para que disfrutes esta Navidad. ¡Te esperamos!